Pensando y viviendo en ese lugar, se dice así. Un poco de mi guerra para compartirlo con ustedes, porteños queridos. Padres podridos, hijos doloridos, santeñas y porterios, plantjefas y jefes, doctor y cerejes, y pareja de enfermeros, Guadalupe María y Natica Cupé. Dolores, milagros, soledad, estación de Plaza Constitución, bachopatí de un precipicio hecho de vaca loca, soy fuyano, Marcelo, Santiago y el Dios. El espejo habla con la televisión, y el cura no escucha. Cargada botella, mucho sobre mucho, poco sobre todo, toditos los toditos, pitufos, zapatas, pelas, vientos de poxirrán, gaseosas de pasta a base. Hay arte, Manuel, mejor vida, comprar disco barato y a la pelu de tacón. Será fácil la vida de ser estecido, escribiendo boludeces y pintando paredes de veinte luchas en metros cuadrados. Así cualquiera vive drogador, lo culero es sin comida, la bolsa o el papel, tu torre de Babel, construida de mesianismo, obeliscos de corismo, y con toqueros fumadores, pisa en el mejor de los casos, y ralpazo por poner brita de trajeador. Paso prensado del Paraguay, pasando poca de sangre o peo, o qué sé yo. La sáfrica boliviano, que peinaba con tu mano, con la célula que ya no existe más. Si va por constitución, si usted lo mira muy bien, Si va por Constitución Si usted la mira muy bien Y si va por Constitución Si usted la mira muy bien Si va por Constitución Si usted la mira muy bien Si usted la mira muy bien